¿Qué es el visionario? Realmente Canal 73 es el canal de la expresión ciudadana, en la cual todo lo que ustedes nos digan, nos soliciten, requieran dudas, preguntas, aquí los investigamos y estamos trayendo a todos los invitados que están involucrados en propuestas o en la solución, o al menos darles una atención a las personas que no nos atienen. ¡Gracias!